bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo mi nombre es miguel vela y estás en el canal de el tío tec en esta oportunidad te voy a enseñar a crear líneas rectas en word aparentemente este tema puede ser muy pero muy insignificante para muchas personas no pero con este vídeo te vas a dar cuenta que no conocías muchas cosas y lo fácil que puede hacer que puede ser crear esas líneas ok te voy a enseñar unos 34 metros de llegar al mismo punto ok para no alargar más este vídeo yo voy a abrir un word ok voy a abrir un word acá lo tengo documento en blanco ok voy a acercar un poquito más esto para que lo vea y vamos con el primer truco ok quiero que vean lo fácil lo rápido lo sencillo que hacer esto acá yo tengo un teclado ok lo estamos observando y fíjense acá está el enter para que tengan es para que se centren en la imagen a casa lente y acá está el guión no este guión citó que estamos observando lo vamos a escribir tres veces una dos tres apretamos ente y fíjense que automáticamente te salta esta línea horizontal no y acá tú puedes poner lo que quieras ok lo que quieras esto es un primer truco vamos con el segundo para que se den cuenta ok vamos a apretar la flecha que estamos observando hacia arriba que vendría a ser él es el shift si no me equivoco pero el shift mayús ok que es exactamente lo mismo que esto ok vamos a apretar esta tecla y después vamos a presionar el guión citó gay para hacer un guión abajo pero vamos a hacer tres veces una dos tres apretamos ente y fíjense que se me crea que se crea perdón una línea más gruesa no acá podemos poner nuevamente datos personales para que vean que acá pueden escribir lo que ustedes quieran no estas líneas son mayormente para resaltar lo que vendría a ser un título o darle más color o más este formato a tu documento no acá puedes poner obviamente lo que tú quieras vamos a escribir vamos a hacer el tercer truco ok vamos a presionar en este caso el asterisco gay este asterisco de los números donde multiplicas donde sumas lo vamos a hacer nuevamente tres veces una dos tres y apretamos entre fíjense que se me crea una línea punteada no tal y como estamos observando no perso a ver personales ahí está esto también lo pueden poner de un color más negrito gay para que se resalte mejor vamos con el último truco que vendría a ser el signo igual ok vamos a apretar ahora sí el shift que está a la izquierda y luego de eso vamos a presionar el igual el número 0 ok y nuevamente lo vamos a hacer dos veces una dos tres perdón una dos tres clientes y se me crea una línea pero una doble línea perdón ok y acá pueden escribir lo que ustedes quieran esto todos estos todos estas formas o tips que les enseñado lo puedes hacer directamente con combinaciones de tecla no pero ahora vamos con otro tipo de método que yo también muchas veces he utilizado y para mí es lo más correcto podría decir pero no quiere decir que para ti sea este también la mejor manera no tú puedes elegir con cuál te quedas pero yo utilizo el siguiente ok me voy a insertar acá insertar me voy a tablas y simplemente elijo un cuadrito aunque elijo un cuadrito acepto o doy un clic nuevamente insertar tablas y selecciona acá acá a ver voy a acercar un poquito esto tablas y selecciono un cuadrito ok fíjense que seleccionando un cuadrito me lanza este como si fuera un rectángulo en todo en la parte horizontal de la hoja no yo acá puede escribir lo que quiero por ejemplo datos personales está y a esto vamos a hacer lo siguiente un clic dos veces clic ahí está dos veces clic hasta que les aparezca todos esos moldes que estamos observando acá y vamos a elegir cualquiera de estos en mi caso yo voy a elegir la tabla normal 3 que vendría a ser de esta fíjate fíjense que solo me pone una línea abajo ok voy a hacer un clic y una línea abajo a esto yo si hago un clic en el texto que puesto me puedo ir a la parte derecha superior acá acá tengo todos los grosores ahí están los grosores y los estilos que yo quiera poner ok con un clic acá vamos a dar un clic acá copiar borde y acá nuevamente vamos a dar un clic acá donde dice copiar borde hacemos un clic y vamos a seleccionar fíjense hay tipo un pincelito vamos a seleccionar la parte de abajo un clic y ya tenemos esta ya tenemos el borde o la línea horizontal no para escribir abajo lo que nosotros querramos a esto lo bueno es que lo pueden poner un fondo ok lo pueden poner cualquier fondo que ustedes quieran no ahí está voy a poner por ejemplo este verde está solo para el ejemplo hago un clic y nuevamente voy a hacer un clic acá o dos veces clic hasta que me aparezca todo esto ok a esto lo voy a poner por ejemplo un sombreado en este caso podría ser más verde está a ver me está volviendo a cambiar el mismo perdón acá estilo de borde y lo puedo poner este verde hago un clic acá fíjense que ya estoy combinando los colores no tal y como estamos observando acá pueden jugar también ustedes en diseño tienen una serie este de estilos por acá también podemos poner por ejemplo este vamos a ponerlo para que vean ahí está o podemos poner no sé este está y obviamente más pequeño no obviamente a ver ahí está no pueden quitar el borde no está para que lo aprecien mejor más pequeñitos si gustan está eso ya dependerá de ustedes ok ahí tienen todos los bordes para que elijan ok esto es por eso que yo utilizo mayormente este este formato no insertar tabla y un hito de esta manera puedo ponerlo fondo puedo ponerle cualquier estilo de rayado y obviamente también el texto lo podemos cambiar no bueno es eso ya es obvio no ahí está yo lo voy a dejar ahí y vamos a hacer este otra forma que también es muy común primero ponemos el texto datos personales está vamos a poner datos personales lo vamos a poner negrita y este esta manera esta forma de hacer una línea horizontal recta también es muy común no y nos vamos a insertar nos vamos a formas y acá están ok perdón las líneas las líneas son las que están todas acá vamos a elegir el primero que no tiene este flecha no tiene curvatura no tiene nada ok esta de acá hacemos un clic y dibujamos como quieran pero fíjense como esto se mueve no entonces es un poco tedioso para que esto no se mueva y para que sea este solo ángulos verticales tendríamos que apretar la flecha shift perdón la tecla shift ok y de esta manera fíjate cómo se mueve no ya se mueve en líneas rectas ok con la tecla shift y calculamos y lo ponemos obviamente que acá también esto un clic tiene un grosor para que lo hagan como quieran obviamente también que tiene un color para que lo pongan el color que ustedes quieran y también si quieren cambiar el tipo de línea ahí está o ponerle una flecha no eso ya depende de ustedes ok luego de eso esto también te permite poner una sombra a un clic acá en por efectos de forma por ejemplo acá vamos a probar fíjense en realidad este el efecto el efecto como es una línea casi ni se ve no acá está abajo a ver vamos a poner otro efecto dos veces clic ahí en la forma efectos de forma iluminado por ejemplo si se ve se dan cuenta y obviamente si le dan opciones de iluminado a la derecha pueden poner este un color vamos a poner por ejemplo este verde y lo pueden dar más transparencia de acuerdo al gusto y el tamaño también puede ser más pequeño no y obviamente que tiene una serie de opciones tiene sombra tiene reflejo tiene un borde suavizado formato en 3d y giro 3d ok ahí prueben uno por uno para que vean lo interesante que es hacer básicamente estas líneas rectas y prácticamente esto sería todo no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda coméntalo en este vídeo para poder apoyar ok no te olvides de suscribirte al canal del tío tec y por supuesto compartir el vídeo para que otros puedan aprender conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima